bueno ya está la combi en marcha porque tenemos que ir al maderero a comprar el fenólico para poner en el baño y también en los muebles así que ya porque ahí está calentando motores bueno así nos vamos está por tratando de ingresar las maderas ya las compramos este el fenólico miren qué lindo dale dale pero si vos podés no te enojes listo mira perfecto eso porque no recibí ayuda mentira bueno la lata de cetón falta y listo para el baño la base del baño que está acá y para poner también a los muebles citos que hicimos este mole acá y este mueble acá mientras los pichis dormían nosotros fuimos a hacer esa compra buen día acá estamos con gol bueno contale que no porque no no avanzo voy muy lento no puedo hacer 50 vídeos con el mismo mueble hagamos uno dentro de un mes cuando lo termine la realidad está estamos dejando lo estamos estamos dejando lo para pintar y ahora mirá le voy a mostrar lo que él ya hizo en este mueble que ven acá con la masilla estuvo ahí dejando así queda bien derechito perfecto mira ni se nota casi y bueno ya está listo para para pintarse bueno acá laura me va a mostrar cómo dejó el baño porque aparentemente estuvo trabajando con el baño con el piso a qué lindo muy bien muy bien bueno lo que vamos a hacer acá vamos a poner un fenólico en el piso lo vamos a atornillar y arriba le vamos a hacer toda una capa de fibra hasta el borde puede ser hasta por acá amor tengo una pregunta porque muchos me preguntaron en un reels el desagüe bueno lo vamos a hacer ahora que lo tapamos bueno el desagüe cuando esté la madera puesta vamos a tirar un puñado de bolitas y todas las bolitas se van a ir para un rincón me imagino que va a ser a este rincón y entonces por ahí vamos a hacer el agujero entonces cuando pongamos la fibra se va a caer por el agujero o sea vas a evaluar para dónde está el desagüe con las bolitas vamos a evaluar la caída del baño así hacemos el agujero y que la fibra se caiga por el agujero perfecto entonces no va a haber forma de que se filtre agua por ningún lado a quedar perfecto genial alguna vez te dije que son muy inteligente yo voy a sacar esta madera así la voy cortando bueno como había las medidas sí 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 jefe bueno sí señor a laburar y acá tenemos la resina esto no se lo mostré que jorge la compró así que ya tenemos todo hoy no me vayas a ayudar amor qué escena más actuada ahora voy a tomar la medida con el molde que vos me dijiste y la madera ojo ahí atrás puedo usar este banco de trabajo cómo trabaja el ahora terrible ahí está gol pintando avanzando con esos muebles como va quedando muy bien ahora estoy pintando la parte de atrás la que menos me interesa muy bien, muy bien vamos a ver como Jorge se las ingenió para pintar el mueble toda la parte de atrás porque estaba apoyado acá en el piso pero bueno, tenía que pintar la parte que quedaba contra el piso y se la ingenió una forma, miren ahí lo vemos bueno y así va terminando la parte de pintura en los muebles acá la tenemos a la belleza de mi esposa trabajando en el motorhome ¿qué estás haciendo ahí? ¿puedo adivinar? bueno, adiviná bueno, yo les cuento lo que está haciendo Laura esta es la melamina que compramos de 11 milímetros pedimos de 10, pero bueno, había de 11 y este es el viejo plato de ducha y este es un moldecito de cartón para completar el espacio del piso del baño así que, a ver ya sacaste toda la medida acá ya se hizo no sé si se ve en la cámara pero ya hizo el molde Laura acá para cortar igualmente tengo que chequear porque fui a medir el baño y tiene que haber de acá a acá 68 a ver ¿cuánto hay? 68,3 bueno, pero... pero bueno, vamos a cortarlo así por las dudas más vale que sobre y no que falte y calculá lo que te come la máquina claro así que está bien bueno, entonces este recorte de madera va a ir sobre la chapa del baño y arriba se va a poner la fibra de vidrio así que bueno voy a ir a buscar la caladora como te gusta esa caladora y yo estoy estoy haciéndole unos soportes con estas planchuelas para hacerle una dimensión al otro mueble seguimos trabajando bueno, ahí muy lindo como Laura corta pero les quería mostrar que ya empiezan las complicaciones de trabajo porque ¿qué hace Laura? yo estoy trabajando en este sector con la moladora y cuando la voy a prender a la moladora miren no prende ¿por qué? porque Laura necesitó el enchufe y me lo robó ¿pero qué crees que haga? te dije un minuto y te siento de cortar y ya está es el día a día en el taller con Laura muy bien Laura te vas sacando el limpo bueno y así se rompen las sierritas de la caladora bueno gente sigo laburando así quedó el mueble pintadito ya está terminado ya le di las dos manos y acá tengo el otro el de la pieza también ya está pintado ya está para colocar después hay que ponerle las tablitas la melamina de 3 milímetros que van pegados en estas varillitas acá le puse más varillitas para que quede bien y me acabo de anotar en un curso DMV 180 que lo da el gran Fede conocido en el mundo de nuestras camionetas el fin de semana voy a viajar para Buenos Aires así que gracias a eso le voy a meter ritmo a la camioneta porque venía medio lento la verdad venía medio lento me había relajado así que tengo que tener el baño funcional si no no me voy a poder bañar el curso se da en el taller de Cristian que es en provincia eso así que no sé si voy con la camioneta o si me tomo el colectivo de línea bueno esta era la tablita que estaba haciendo Laura ahí se la retoqué le corté un poquito acá y ahí porque no entraba y ya está tablita para el baño ahora lo que vamos a hacer lo vamos a atornillar al piso y después vamos a hacer el experimento de las bolitas vamos a tirar unas bolitas a ver para donde está la caída así le hacemos el desagüe bueno acá estamos poniendo los tornillos para sujetar el piso vamos a hacer la prueba de las bolitas para ver a donde tengo que hacer el desagüe el agujero del desagüe bueno a ver bueno lo vamos a hacer en este costado como había calculado bueno el agujero lo quiero hacer en ese rincón pero antes de hacer el agujero voy a corroborar que se puede hacer que realmente allá abajo no pase nada como referencia voy a tomar los tornillos de este banco y de lo que agarré el baño para ubicarme abajo de la camioneta así que vamos para abajo ustedes tranqui no se pongan nerviosos bueno yo solo me entiendo acá este era el desagüe viejo donde yo le hice el parche de chapa y Laura después lo pintó creo que salió en el video anterior yo el desagüe lo tendría que hacer por acá así que tengo que hacer el desagüe acá pero la macana que hacer el desagüe acá como hago para llegar al tanque de agua que complicado estoy re complicado ¿por qué? porque la caída natural de la combi es de atrás hacia adelante podría hacer el desagüe ahí pero yo tengo los caños de desagüe puestos así quieren decir que si yo le hago el desagüe ahí me llego hasta allá toda esta parte del tanque de abajo como que no se va a llenar bien no voy a aprovechar los tanques que tengo abajo que son dos caños de PVC entonces la única que se me ocurre es suplementar el piso del baño para que para darle la inclinación para acá entonces poder hacer el desagüe en este lugar pero debería suplementar esta madera como se complica a veces las cosas bueno gente después de renegar un montonazo porque se me complicó uno por ahí piensa una idea y nada que ver bueno la placa que había hecho de 10 milímetros la deseché no me servía ¿por qué? porque cuando vos la pisaba se doblaba y no iba a ser una fibra de vidrio arriba necesitaba algo más fuerte así que construí fenólico de 18 milímetros tuve que darle una inclinación a la plataforma así que con madera con fenólico pedazo fenólico le hice la la inclinación a la a la a la a la plataforma así queda con una pendiente como encajaría ahora la plataforma esta ahí está ahora la tengo que atornillar y esta sí es súper rígida pues la de 10 milímetros no no se la bancaba se doblaba yo necesito que quede firme para que no se me quiebre la fibra ¿no? y el desagüe entonces ahora con una mecha copa le voy a hacer el agujero acá bueno ahora seguimos atornillando la madera esto me llevó casi toda una tarde parece algo fácil que uno lo va a hacer en 10 minutos y no se te complica esta madera la medí un montón de veces no te queda y toda camioneta es distinta así que si alguien hace el baño un poquito más adelante seguramente le cambie todo yo esto lo muestro seguramente a alguien le puede llegar a servir hoy tengo muchos comentarios así que los videos los estoy haciendo solo por eso los experto en camperización que me disculpen si algo no no corresponde o lo dejen déjenlo en los comentarios si hay algo que se hace de otra forma bueno ahí terminé de lijar todos los bordes todos los bordes del baño así se puede hacer la pared de fibra esta es la mecha copa que me compré el otro día vamos a hacer el agujero del desagüe pero antes de hacer el agujero les voy a mostrar algo ahí donde está la agujereadora ya agujereé ahí va a estar el desagüe bueno ya con las bolitas en manos acá la bolita que me trajo Laura vamos a probar la pendiente del piso de la ducha vamos a a simular como que cae el agua de la ducha ahí va la mayoría se vinieron para acá la ducha la ducha la ducha la ducha la ducha bueno ya tenemos el fenólico cortado hay que sacarlo acá de la copa era más fácil hacerlo así ahora ya aprendí cómo se saca la la madera de la copa y ya casi casi lo tengo cortado agarrado por una puntita no perfecto acá está el piso de la mercedes un lujo bueno doy concluido el video por el día de hoy y termino el video acá chau gente gracias por el aguante por ver los vídeos adiós 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 adiós